El Observatorio Europeo del Sur ha presentado el plano más detallado jamás realizado de la Vía Láctea, visible desde el hemisferio sur. Ha sido posible gracias al telescopio Apex, instalado en el desierto de Atacama, en Chile. Este aparato ha empleado por primera vez longitudes de ondas submilimétricas entre la luz infrarroja y las ondas de radio.